Con el fin de dar a conocer el plan de contingencia electoral, para el próximo domingo se reunió la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en la Gobernación del Valle, garantizar el normal desarrollo del Ejército Electoral del 25 de octubre próximo, donde se elegirán las autoridades territoriales y corporaciones públicas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y la Jala. Así lo confirma el secretario de Gobierno del Departamento, Orlando Riascos. Habrá una mesa de justicia por cada puesto electoral, ¿no es cierto?, donde habrá presencia de la Procuraduría, la Fiscalía, no sé quién más, para que denuncien cualquier ocurrencia de estos delitos que se han mencionado acá. Por su parte, la delegada del Registrador Nacional para el Valle del Cauca, Patricia del Rosario Cárdenas Medina, indicó que lo principal para que los ciudadanos puedan votar el próximo domingo es tener su cédula amarilla de hologramas, el cual es el único documento válido para sufragar y pueden portar su celular, pero no se pueden tomar fotos en el momento de votar, lo pueden hacer después. La funcionaria invitó a los vallecaucanos a que voten desde temprano y no dejen todo para última hora. Lo que ellos dicen, según información sacada por todos los medios, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y es claro que no se le está coartando el derecho a sufragar porque lo pueden hacer donde votaron la última vez. Eso lo dice él. Yo estoy repitiendo lo que dice porque no es mi resorte. ¿Qué pasó? Tengo entendido que parece que el procurador, lo dejen saber ustedes, mandó una carta al Consejo Nacional Electoral para que definan ese tema y nosotros estamos en espera de lo que ellos definan allá.